¿Quieres aprender la técnica que usé para pintar esta figura? Pues quédate conmigo que en Making Toys te la enseño. Hola chavales, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Hoy os traigo un nuevo Work Vlog, ¿vale? Va a ser un tutorial súper breve de cómo iniciar, cómo empezar a pintar con un aerógrafo para que el acabado de vuestros toys quede bien uniforme y bien bonito. La técnica de pintado que voy a enseñar hoy, en inglés se llama Rubble, que básicamente significa frotar. El nombre es muy descriptivo de la técnica porque realmente lo que vamos a hacer es aplicar pintura con el aerógrafo a nuestra figura para después quitarla. Sí, suena un poco raro, no sé de poner palo o quitar, pero es que es así y vais a ver lo bien que queda. Porque esta técnica es especialmente buena para usarla en figuras que tienen mucha textura, mucho detalle, porque lo que va a hacer es crear como una especie de sombra debajo de esa textura y en esas zonas que digamos están como un poco más profundas en la figura. ¿Y qué necesitamos para empezar a pintar? Pues necesitamos varias cosas. Algunas son muy esenciales y otras, bueno, no tienen tanta falta. Lo primero que necesitamos es un aerógrafo. Un aerógrafo que yo recomiendo encarecidamente que sea de doble acción. Veréis, existen dos tipos de aerógrafos. Bueno, existen unos cuantos más según el requisito. Existen dos tipos de aerógrafos. Bueno, realmente existen varios más según la copa donde va la pintura, pero yo voy a hablaros de dos tipos de aerógrafos. Estos son los de acción simple y los de doble acción. ¿En qué se diferencian? Pues los de acción simple, cuando los estamos usando, bueno, sabéis que los aerógrafos tienen un gatillo que es lo que se utiliza para cumplir la pintura. Pues en los de acción simple, una vez pulsamos este gatillo, ya estaríamos echando pintura. Y la única forma de controlar el flujo de pintura, la cantidad de pintura, sería mediante otra pieza que tenemos que enroscar o desenroscar según queramos más o menos caudal de pintura. En el de acción doble, tiene, digamos, dos funciones. Una sería la del pulsado, ¿vale? Cuando pulsamos el gatillo, el aerógrafo va a expulsar solamente aire, no va a expulsar pintura. Y mientras mantenemos pulsado, conforme tiramos hacia atrás, conforme apretamos el gatillo y tiramos hacia atrás, va a empezar a echar pintura, pero de una manera muy controlada. O sea, nosotros vamos a ser capaces de controlarlo. Esto es, para mí es esencial, porque nos va a permitir manejar con mucha precisión pues la cantidad de pintura que sale y nos va a permitir hacer detalles más finos, detalles mejores en nuestras figuras. Sin el miedo a que el aerógrafo no escupe ningún botón de pintura en la zona que no queremos tapar con tanta pintura. Mi recomendación, si estáis empezando, o si ni siquiera habéis manejado nunca un aerógrafo, es que os compréis uno muy barato. Hay aerógrafos de duración por unos 20€ y son buenos, son usados, porque eso fue un consejo que me dio mi mentor McNagata. Realmente hay aerógrafos de todos los precios, hay aerógrafos de cientos de euros, pero un aerógrafo de 20 puede hacer también el trabajo. A lo mejor te va a costar hacer detalles súper finos con él, no lo tengo que usar un iguata súper caro, pero te va a servir y por 20€ te va a sacar del paso. Yo sigo usando aerógrafos de ese precio, o sea, a mí me valen, me valen bastante bien, porque yo realmente los detalles luego los hago a mano, con pincel. Incluso para hacer algunos detalles tipo sombreado, me vale ese aerógrafo. Entonces, la cosa buena de estos aerógrafos de 20€ es que en el momento en que por lo que sea se rompan o dejen de funcionar, te puedes comprar otro. O sea, no quiero decir que despilfarremos en aerógrafos, pero si por lo que sea el aerógrafo deja de funcionar, pues compramos otro y no tenemos por qué tirar el que ha dejado de funcionar, porque el aerógrafo tiene un montón de piezas y puede que lo que haya dejado de funcionar, a lo mejor se no haya roto la aguja o cualquier cosa. Pues si compramos otro, estas piezas que nos sobran del que estaba roto las podemos guardar y al final vamos a tener una serie de piezas guardadas que, por ejemplo, si se nos rompió la aguja de este y el resto de piezas están bien, el gatillo, el obturador, lo que sea, y se nos rompen el siguiente aerógrafo que tenemos, el obturador, pues se lo podemos cambiar del que teníamos antes y ya no tendríamos que volver a comprar otro. No sé si me explico, a lo mejor me estoy liando un poco, pero creo que me entendéis. Yo os dejo algunos enlaces en la descripción del vídeo, ¿vale? De aerógrafos baratos y que yo creo que sirven bastante bien. La siguiente cosa que necesitas para pintar con aerógrafos es obviamente un compresor, un compresor de aire. Es donde vamos a enganchar el aerógrafo y lo que le va a proporcionar el aire para poder disparar la pintura. Compresores hay muchos y bueno, aquí ya podéis compraros también el que queráis, podéis gastaros lo que queráis, porque compresores de muy baratos compran 30 euros a compresores de cientos de euros, igual que los aerógrafos. Mi recomendación también es, porque bueno, os explico, hay dos tipos de compresores. Uno son compresores que no tienen tanque de aire, no tienen calderín, y cogen el aire directamente del entorno, ¿vale? Lo van cogiendo conforme nosotros trabajamos. Y luego están los que tienen el calderín, que van cogiendo aire del entorno, pero lo acumulan en una caldera y nosotros vamos tirando de esa caldera, de esa acumulación de aire. Los que no tienen calderín, yo no lo he probado, pero cuando fui a comprarme el mío, investigué mucho y la verdad que nadie lo recomendaba mucho, porque al coger el aire sobre la marcha, el flujo no es tan constante como los que tienen calderín. Y bueno, yo por lo que estuve leyendo, había gente que decía que podía darse el caso de que te escupiera pintura. Y claro, imaginaos, si estamos trabajando en una pieza importante para una exposición, o yo qué sé, nos está quedando súper bien y no queremos que se joda, pues sería una gran púa que el compresor no fallase y no escupiese pintura y luego tuviéramos que andar reparando, ¿no? con el tiempo que eso conlleva y yo qué sé, si a lo mejor la pintura cae sobre un detalle que no querían, o la verdad que era una púa muy grande. Entonces yo recomiendo a los que tienen calderín. Los que tienen calderín son un poco más caros, eso sí es cierto, pero yo creo que merecen la pena. Os voy a dejar en la descripción algunos enlaces a compresores, ¿vale? ¿Qué más cosas necesitamos? Pues necesitamos una máscara con filtros que nos proteja bien de la pintura que vamos a expulsar por el aerógrafo. Esto es súper importante, o sea, si no queréis morir, si no queréis morir a la larga, compraros una máscara buena, compraros una máscara que tenga filtros apropiados para el trabajo que vais a realizar. Es muy importante, o sea, las pinturas que utilizamos, los disolventes que utilizamos para pintar juguetes son muy nocivas a largo plazo. A lo mejor vosotros simplemente notáis que huelen fuerte y tal, y decís, no pasa nada. Sí que pasa, chavales, sí que pasa. A lo mejor ahora no, pero dentro de unos años, bueno, yo he leído desde que pueden producir cáncer a producir esterilidad y otras movidas que la verdad que no queréis, no las queréis tener. Tened en cuenta también que tenéis que pintar en zonas que estén muy ventiladas. Es que no solo os puede afectar a vosotros, sino que puede afectar a cualquiera que viva con vosotros. Pero si tenéis mascotas, por ejemplo, imaginaos los pulmocitos que tiene mi gato es tan pequeño. Eso se llena de pintura enseguida y se me muere. O sea, no puedes pintar donde haya mascotas, donde haya bebés, o niños, donde haya gente. Tienes que pintar fuera. Otra cosa a tener muy en cuenta es que aunque vosotros penséis que habéis pintado en el momento y que eso se ha evaporado y se ha ido, eso no es cierto porque las partículas que estamos sprayeando, que estamos echando con el agrógrafo, son partes, es como polvo realmente. Esa pintura acaba siendo polvo, que bueno, se adhiere bien al juguete, pero lo que no se adhiere al juguete, lo que queda en el entorno, al final cae al suelo y eso lo estáis respirando y se queda ahí de manera indefinida. Y es, la verdad que es un movidón, hay que tener mucho cuidado con eso. ¿Qué más? Bueno, importante también que llevéis guantes en las manos. O sea, vais a usar productos que son disolventes, que son pinturas muy muy fuertes para la piel. No queréis que se os caiga la piel a cacho, no, de verdad no queréis eso. Poned guantes siempre. Pero también, bueno, yo esto la verdad que no lo hago, pero quizá debería, ¿no? Usar gafas protectoras porque, bueno, igualmente, a mí alguna vez sí me ha pasado limpiando el aerógrafo que me ha saltado una gota de disolventa al ojo y eso huele como su madre. Hay que tener muchísimo cuidado. Todo esto, el tema de pintar juguetes es muy divertido, es muy guay, pero tiene sus cosas que hay que tener en cuenta y que hay que tener cuidado con ello. Por supuesto, vamos a necesitar también la pintura, porque sin pintura qué p*** vamos a pintarnos. Yo utilizo dos marcas principalmente de pintura, una es, bueno, las dos son japonesas, una es Gaia, que se utiliza mucho en maquetas de Gundam y la otra es Mr. Bobby. Las dos son bastante buenas y no son muy difíciles de encontrar en España. Hay pinturas para el Shofubi que se adhieren directamente al vinilo y que no hace falta luego darle una capa de spray sellador o de barniz, pero esas marcas son muy difíciles de encontrar fuera de Japón porque realmente tienen prohibido exportarlas, no hay manera de conseguirlas fuera. Aunque encontréis a alguien que se la haya jugado y la haya exportado y no la hayan pillado porque realmente es delito en Japón mandar estas pinturas fuera. Y para esta técnica en concreto y también, bueno, para limpiar el aerógrafo ahora no terminamos, vamos a necesitar disolvente. El disolvente que vamos a necesitar es disolvente universal, ¿vale? Para la parte final, para el final del rubín de esta técnica, vamos a necesitar un trapo viejo o una camiseta vieja o si no tenéis nada de eso, papel de cocina también va a servir. Es lo que yo voy a usar ahora mismo en este vídeo. Y como os digo, en esta técnica lo que vamos a hacer es lanzar spray a algunas zonas de la figura, las zonas que queramos resaltar y después quitarlo, quitarlo con disolvente, ¿vale? Vais a ver el proceso completo, no os preocupéis si ahora mismo los efectos me quedan mierda, está diciendo este vídeo, porque lo vais a ver y vais a ver cómo queda. Y para este tutorial, como habéis visto, vamos a utilizar la figura del animatronic Wananeco, porque como os he dicho, esta técnica es especial y muy efectiva para figuras que tienen un montón de detalles, un montón de texturas. Y el animatronic Wananeco está lleno de texturas y de detalles, así que creo que es la figura perfecta para usar esta técnica. Además es que mi compañero, mi colega Dante Rockford me pidió que le pintase una en el estilo este, porque él va a tener una exposición en un museo de México y quería tener una pieza de este estilo para que la gente de México pueda ver la variedad en el tipo de pintado que podamos aplicar a una figura de vinilo. Vamos a ponernos manos a la obra ya, chavales. Vamos a empezar a pintar y como veis, yo estoy cogiendo pintura negra y voy a cubrir todas las partes que quiero después resaltar, detallar, porque como os decía, este efecto que vamos a darle se utiliza para resaltar mucho el relieve y las zonas detalladas. Solo voy a utilizar un color, pero vosotros podéis utilizar el color que os dé la gana, incluso podéis mezclar colores. Yo solo utilizo uno y en este caso negro porque quiero dar un efecto como rollo tinta, como si fuese tipo un cómic a un solo color en blanco y negro. Pero vosotros podéis experimentar y conseguir combinaciones muy chulas. Algo muy importante que debemos tener en cuenta cuando pintamos con aerógrafo es que hay que diluir la pintura. Algunas pinturas las venden ya diluidas y listas para verter en el aerógrafo, pero si no es el caso tenemos que hacerlo nosotros. Para diluirla tendremos que utilizar el disolvente que corresponda según la pintura que estamos utilizando. El consejo más común y el que más me ha funcionado a mí en mi experiencia es que hay que diluir la pintura de modo que al mezclarla con el disolvente quede una textura como de leche. Si no diluimos bien la pintura va a tener dificultad para salir del aerógrafo y va a salir como un poco espesa, pero si la diluimos de más va a ser casi como agua y va a hacer como goterones y va a chorrear por la figura. Y una vez que tengamos todas las piezas pintadas veremos que queda un poco feo todos los detalles así tapados. Bueno, pues es que toca ya pasar al siguiente paso. ¡Vamos! Ahora viene lo guay. Con los guantes puestos vamos a coger un paño viejo o papel de cocina y lo vamos a impregnar en disolvente universal. Vamos ahora a utilizar ese paño para frotar la figura lo que hará que la pintura desaparezca pero solo en las zonas más altas digamos, las más prominentes dejando pintura en las zonas más ocultas o en las zonas más detalladas. Podéis dar de una pasada a las que queráis. La figura debe de quedar a vuestro gusto pero sí es cierto que a veces cuando damos una sola pasada algunas zonas quedan como si estuviesen un poco sucias. Simplemente coged otra vez del disolvente y frotad un poco por esa zona que ha quedado un poco sucia. Si la zona es muy pequeña y no queréis quitar pintura de otras zonas utilizad un bastoncillo impregnado en disolvente. Y una vez que estéis contentos con el resultado si queréis podéis seguir añadiendo detalles a mano. Yo en el caso de esta animatronic decidí añadir rojo al ojo para darle un toque más chungo y contrastar con el blanco y negro del resto del cuerpo. Cuando ya esté todo 100% terminado y hayáis barnizado la pieza toca montarla. Para montar el vinilo primero es muy aconsejable darle calor o bien con una pistola de calor o con un secador como hago yo. Y aquí tenemos la pieza terminada. Y hasta aquí el vídeo de hoy chavales espero que os haya gustado el tutorial espero que lo hayáis entendido si tenéis cualquier pregunta ya sabéis que aquí abajo tenéis la sección de comentarios y que podéis preguntarme lo que queráis yo suelo responder bastante rápido y lo que no pueda responder por escrito pues si queréis intentaré hacer algún vídeo para ahondar más en cualquier duda que tengáis. Una cosa más para los que queráis practicar con un toy he dejado en mi tienda online versiones sin pintar tanto de Animatronic Guaranico como de otros toys que también podéis coger para practicar un poco y para aquellos que me seguís en el canal he puesto un código de descuento que os descuenta un 10% que el código sería MAKING TOYS las figuras que sean sin pintar todo lo que sean blancs podéis poner ese código y os llevar un 10% de descuento eso es como un agradecimiento a vosotros por seguirme. Antes de acabar el vídeo eso sí quería hablaros de un proyecto del artista español Julio Sánchez de Better Place Toys ha estado trabajando súper duro en un proyecto de Kickstarter para sacar adelante su juego de mesa Furia de Gozmar este juego tiene una estética súper ochentera está bastante lograda y lo que vivimos en su juego es una batalla entre goblins por el control de las profundidades ellos están luchando para ver quién toma el control y a la vez está también por ahí en las profundidades un demonio llamado Gozmar al que tenemos que digamos sobornar un poco para que se ponga a nuestro favor y no el del rival Julio se ha currado muchísimo el trailer del juego y bueno a mí me decís que es un anuncio real de televisión de finales de los 80 o de los 90 y me lo creo completamente os lo dejo para que lo veáis porque de verdad no tiene desperdicio en la descripción del vídeo os dejo un enlace a su Kickstarter por si os gusta y queréis apoyarlo pues ya sabéis chicos hacedlo porque no hay nada más bonito que apoyar a un creador que sin ser una marca súper grande se lo está currando tantísimo para sacar un proyecto adelante y como siempre si os ha gustado el vídeo ya sabéis darle al like y si no estáis suscritos y venís nuevos al canal y os ha gustado todo lo que ofrece mi canal pues ya sabéis le dais al botón de suscribir le dais también a la campanita para estar atentos a los vídeos que vaya subiendo y si no sabéis qué comentar porque ya sabéis que aprecio mucho vuestros comentarios pues comentad simplemente animatronic por ejemplo y yo sabré que habéis visto hasta el final que estáis ahí que estáis disfrutando y nada más chicos nos vemos en el siguiente adiós chau Gracias por ver el video.